Desde hace cuatro años no se han detectado establecimientos vendiendo vapeadores en piedras negras. Continúa la invitación por parte del Departamento de Regulación y Fomento Sanitario para que denuncien a quienes estén comercializándolos, indicó el responsable del departamento, Ernesto Morales Iglesias. Hasta ahorita no, ya tenemos aproximadamente como unos cuatro años que no se han localizado vapeadores en algunos comercios de aquí de la localidad o en algunos lugares de aquí de la localidad. Sin embargo, hacemos una atenta invitación a la población en general que si tienen conocimiento de algún comercio que esté vendiendo este tipo de productos pues nos lo haga llegar con el objetivo de nosotros poder llevar a cabo el aseguramiento ya que esos productos están prohibidos aquí en México. No, entonces nunca se hizo un decomiso de cosas. Sí se hizo decomiso, te comento que hace como aproximadamente unos cuatro años se procedió a llevar a cabo el decomiso de vapeadores y de dispositivos líquidos que son utilizados para poder consumir lo que es el líquido con los vapeadores. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.